Hablamos de una nueva tensión diplomática, que así es, todos esperamos que se resuelva a la brevedad y ya comienza a arreglarse el asunto para intentar resolverse esta situación. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, una base, se instaló una base aérea, una base militar, perdón, en la Patagonia y esta está muy cerquita entre la frontera entre Argentina y Chile. Esta base militar se trata de un centro de prevención y control de tránsito que está justo ahí en la frontera entre Argentina y Chile, en la Patagonia. ¿Y qué es lo que contiene? Tiene paneles solares. Estos paneles solares, según lo que declara el gobierno chileno, es que sobrepasarían tres metros más hacia la frontera chilena y esto es lo que ha generado el conflicto. Un error de cálculo, Juan. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué se dice? Así es, se habla de un error de cálculo. El ministro de Defensa, Luis Petri, hoy salió a dar declaraciones y declaró justamente que se trata de un error de cálculo que llevó a cabo la anterior gestión de Alberto Fernández y que hoy, a las 14 horas, viajaría una cuadrilla especial para intentar solucionar esta situación. Sin embargo, deberán esperar a las condiciones climáticas, que estén en buenas condiciones climáticas para ir y resolver el lugar y quitar esta instalación de paneles solares que hasta el momento proveen electricidad pero sobrepasarían por tres metros más hacia la frontera chilena. Ante esta situación, declaró el presidente Boric de Chile, hizo sus declaraciones sobre cuál es la situación y qué es lo que se espera del lado chileno que haga el gobierno argentino. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros. Juan, esto termina acá con estas declaraciones, la buena voluntad argentina de modificarlo y que ver el tema del tiempo o puede escalar más hondo. Hasta el momento terminaría acá, como recién dije, a las 14 horas viajaría una cuadrilla especial. ¿Qué es lo que sucede? Que en un principio el embajador argentino en Chile declaró que no era una obra importante de gran importancia. Por esto es que la tensión diplomática escaló hasta esta situación que el presidente chileno tuvo que salir a hablar y el gobierno argentino por su parte, hacer de su parte e intentar solucionar esta situación. Bien, Juan, gracias. Hasta luego. A ustedes. Nos vemos en un ratito.